Jóvenes de Hildesheim retornan a sus hogares después de un año de voluntariado en Bolivia. La Comisión de Hermandad de la Conferencia Episcopal Boliviana organizó un almuerzo en el que se despidieron y contraron brevemente sus experiencias, compartieron las vivencias y lecciones que obtuvieron durante un año de voluntariado en diferentes obras de la Iglesia Católica en Bolivia. Bueno, yo soy Anton Spica, de Hannover, de Alemania. Soy voluntario aquí con la diosa Cecilza y me tengo 20 años. Yo estuve en el proyecto en el Torno, Santa Cruz, con los ancianos del Centro Vida Feliz. Bueno, y mi trabajo era que ayuden en la cocina, en el programa, las actividades físicas y bueno, siempre tener un ojo y una oreja para los abuelitos. Me gustaba mucho la historia aquí de Bolivia, especialmente las Incas, los Tiwanacos, en todos los diferentes lugares de la naturaleza, desde el altiplano hasta el oriente. Mi nombre es Clara Lengstead, yo igual soy de Alemania, tengo 19 años y mi proyecto era en Santa Cruz, Cotoca, y es un colegio que se llama Barbara Micarelli y allí trabaja en un kinder con los niños y en la clase de inglés también. Me ha gustado la gente de aquí y tengo muchas nuevas amistades y he encontrado mucha gente abierta, con mucho cariño, aprendí mucho de mi cultura y la diferencia de la cultura de Bolivia y de Alemania y de mi persona también. Me ha gustado decir que no estoy sola y que este amor viene de ti. Tú eres mi hermano, no importando las distancias. Mi nombre es Tabea Volvón, yo tengo 19 años, vivo cerca de Göttingen en Alemania y yo tenía tres proyectos, uno era un kinder, el kinder coping, he trabajado con niños de cuatro años más o menos. El segundo proyecto era la pastoral tema, es de Caritas, un proyecto de cuidar el medio ambiente y he trabajado también con los monaguillos de una parroquia. La cultura de Tarilla me encanta, la música y el carnaval. Aprender muchas cosas, crecer como persona y creo que esas son las cosas más importantes que ayudan también mucho en la vida. Mi nombre es Salome, mi proyecto estaba en Santa Cruz, se llama Guadaluría Nazaret y yo también trabajando en la parroquia, se llama María Reina de las Américas. Sí, me gusta mucho la comida aquí, me gusta mucho el salteña, la empanada de pollo, marito de pollo. Me gusta mucho mi familia aquí en Bolivia, yo tengo aquí una familia y ellos son muy amables y ayudarme mucho en este tiempo y no voy a olvidar ellos. Yo he crecido mucho en este año y cuando ustedes tienen la oportunidad de un voluntariado de intercambio, no sé, para visitar otro país, para conocer la cultura, por favor haced eso porque es muy importante para conocer otra cultura, para crecer más. Mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Hoy mirándote a los ojos, quiero expresarte mi cariño, ¡Muchas gracias Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hoy mirándote a los ojos, quiero expresarte mi cariño, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues mi oración siempre te recordará, pues mi oración siempre te recordará. Gracias por ver el video.